Y de repente dijiste Me voy a chingar un tour Yo puedo Ya estoy, entonces eso significa Si hago un promedio Aquí ve a 10 mil personas Chance que vaya de las 10 mil Que había aquí, 100 Son un chingo de ciudades Justo así la apliqué, güey, de repente Se hace cuenta que yo acompañaba a Sofía a Guadalajara Y entonces yo me ponía a buscar Como regreso a Guadalajara en menos de un mes Que está fresquecito que me acaban de ver Y justo yo, esa era mi lógica Si me dieron abrir en ese teatro Con que convenza yo al 5% Me armó de un buen showcito A pesar de que me iba bien Las funciones, no creo haber convencido ni al 1% Y fue Lo cagado es que aparte, además de hacer Esa gira, dije, y la voy a grabar Me voy a sacar Mi especial de Sí, yo dije, y voy a armar Me acuerdo que había visto como Por segunda, tercera vez, me gusta muchas veces Darle otras vueltas a especiales de stand-up O sea, no soy como el de, ah, es que ya lo vi Sí me gusta de repente los buenos Los que a mí me gustan mucho Los más de una vez Ya había visto el de Chris Rock Que no me acuerdo cómo se llama En el que de repente es como Premisa en Nueva York Remate en Londres Son como tres shows Grabó dos funciones por ciudad Y entonces armó con eso Un pinche especial bien raro De, bueno, y el puente es en otra ciudad Y entonces dije, quiero salir Aprovechar que voy a salir Grabar todos los shows Y de ahí como que armar un especialito Poniéndole un poco de todo, güey Una hermosa idea Sí Una hermosa idea Para, para tres años después de ese momento No para ese Una idea Estoy diciendo Una hermosa Sí, era una buena idea Para pichártela a ti en la oficina Y decirte, Richie, lo deberías de hacer, güey No para decir, lo voy a hacer yo Sí Todo un viaje, güey Te topaste con una realidad Que en el momento Creo que es justo De las cosas que nos enseñó Sofía Que es Como lo que en ese momento Es tragedia Se puede convertir en En algo muy chido Sí Sí, totalmente Fue muy doloroso Llegar ahí Con cámaras Grabando A venues de 300 personas A que me dijeran Que llegaron 5, güey O que llegaron 10 Que llegaron 12 Porque aparte a todo Le tiré, güey Sí, llegan sus 200, güey O voy por 50 Sí Pero yo no metía ni 200 En la Ciudad de México No sé por qué En mi mente dije Tijuana A huevo que se arma, bro Entonces, pues, güey Fue muy cabrón llegar O sea, en ese momento Era doloroso llegar Y aparte saber Estoy grabando Cómo me dan la noticia De que nadie quiso venir Pero a la larga Siento que se convirtió En un material de mucho valor, güey Porque digo No mames, güey O sea Es algo que puedes contar Sí Es algo que puedo contar Y que también expone Un poco realmente Cómo es el camino O sea, en realidad No es como tal vez Algunos se lo imaginen Allá en su casita De repente grabaron Con palazuelos Y por eso pegaron Y obviamente, güey Y por eso fue Eso fue, güey Sí, sí, sí Hay muchos años Exacto Y de valer mucha verga, güey Y lo cagado es que Esa etapa de valer verga La grabé, güey Entonces, a la larga O sea, el voltear atrás Y ver ese contenido Me parece de lo más padre Que he hecho, güey Porque es otra cara de la moneda Y me decías ahorita Que justo se te ocurrió Una nueva idea Sí Sí, ando queriendo hacer El tour que nunca nadie hizo Y así anunciar Ya sabes El típico post de Instagram Que sale como tu cara Y salen todas las fechas Pero que sean puras ciudades De las que nunca han escuchado En su puta vida ¿Sabes? O sea, que sí hacen un show En Tangamandapio, güey San Juanico de las Manzanas Así que si digas De las 10 fechas No sé dónde queda ninguna, güey Quiero hacer esa igual Levantar material Y ver que se arma Digo Muchas veces Para algo así en particular Aparte necesito Como que una agenda Bastante libre Porque, güey Va a ser Avión, camión Carreta, tirolesa ¿Sabes? Para llegar a esta ciudad Estos que de repente Ves como cosas incendiadas En el camino del camión Estaban los güeyes agarrados De machetazos, güey Y dicen Ya no voy a hacer ferias De pueblo, güey Ese tipo de lugares Yo no sé de esa gira, güey Y ver qué pasa, güey Porque también Cuando estaba valiendo Mucha verga En ciudades grandes Llegué a agarrar fechas De que alguien Me había visto En el Festival Cultural De Aculco Y, o sea Empezando por cuando Me invitaron Al Festival Cultural De Aculco Fue como ¿En dónde es Aculco? Disculpa Pero me acuerdo Que ahí dije No, ma Es lo increíble, güey Se llenó Me fue bien verga Pero porque era como Un pedo de Pues ahorita es lo que hay Era como por horarios En el pueblo Y entonces, pues Eras parte de una agenda Gratuita Sí, era como A ver quién es Este es tan exitoso Sí, o sea Era como una especie De festivalito Era como el Vive Latino De Aculco, güey De hecho, me acuerdo Estaban algunas rolas Y cagado, güey Porque de repente De repente Hacía yo esas fechas Las anunciaba Ellos decían Sí, nosotros anunciamos Y llegar y ver A 200 personas Lo que yo quería En estas Guadalajaras León, Monterrey Sí se lo graba ahí Porque era un pedo de Es que brother Eres lo único Que está pasando hoy ¿Sabes? Porque no Claro Tú le tienes P.A.S.Tour Sí, yo Yo siento que va a ser Muy interesante, güey O sea, digo Va a ser de estos públicos De no tengo ni puta idea De quién eres Pero no creo Que falte gente Porque sí Pasa mucho En estos lugares Que de repente Es como Que va a haber Un comediante Sí, que hasta dicen No, el Quique Porque tienen aparte Al güey cagado del pueblo No, no, no Un güey de fuera Que viene a hacer Un show de comedia ¿Cómo que viene de fuera? No es cierto Nadie viene de fuera aquí Nadie viene de fuera aquí Exacto Nadie viene a mis parientes De la ciudad Cuando los obligo a venir Nadie viene Justo, güey Venga y lo puerto Justo Entonces yo creo Que si se hace eso Y se graba O sea, no va a faltar público Ahí van a estar Con cosas bien raras Con menús bien raros, güey O sea, de que el lugar Nada más ofrece Conchas de nata Y caguamas, güey Esos lugares así ¿Sabes? O sea, que tu mesita Para poner tu chela Del escenario Tiene el plastiquito Este verde ¿Sabes? Así como que Que le ponen como Mesa de manualidades De niños ¿No es? Sí le ha tocado De fonda De fonda Ajá, exacto Y me dio a tocar En Morelia Que el camerino En un restaurante Fuera como La zona donde los niños juegan O sea, como Volaron la zona Entonces estaba yo sentado Y aparte me dijeron Te vamos a hacer una rueda de prensa Sentado en foamy En una sillita de plástico azul Respondiendo preguntas A la prensa de Morelia Fue una casita de gracias Y justo no te des agradecimiento Esas veces decían ¿Qué haces en Morelia? ¿No te da miedo la inseguridad? Y yo No mami ¿Quién viene por mí, güey? ¿Quién viene por mí? Morelia, ¿no? Claro que no me da miedo Y empiezan a salir Estas ciudadcitas Donde justo La gente agradece El hecho de En el meet and greet Decíamos ahorita De Moroleón Es que ¿Qué haces aquí? Nadie viene Gracias De verdad Gracias Y resulta que Justo lo que dices Como nadie va De repente Cuando vas Es una fiesta Sí Yo creo que O sea Si te está costando trabajo Encontrar un público Para tu show De lo que traigas Es una buena opción De repente Anunciar Hacia una ciudad A la que no va nadie Porque güey Aunque ni sepan De qué va tu show Van a decir Viene un show Aquí hay Navidad Y el show de este cabrón